Este mes de mayo estamos celebrando el Día de las Madres aquí en Furniture La Cuadra. Ven y lleva algo hermoso de buena calidad para mamá. Recuerda que tenemos financiamiento en toda la tienda y si te lo quieres llevar a casa, ya podemos ofrecerte cero down y cero intereses. Por celebración del Día de las Madres, estaremos dando 10% de descuento en todas las compras en efectivo. 10% de descuento en todas las compras en efectivo. Llama ya para cualquier pregunta al 913-713-1190 o visítanos ya en la 4305 State Avenue, Kansas City, Kansas. Furniture La Cuadra, tu mueblería de preferencia.